Bueno, para el expresidente. Expresidente, ¿usted descarta o no descarta volver a ser candidato a presidente? De vuelta, mi tarea hoy... Pero no me va a contestar. No me pidan cosas que ni yo sé de la Argentina. ¿Le gustaría que Vidal fuese candidata? Lo único que yo quiero hoy, lo único que yo quiero a Luis hoy, y la única preocupación que también va con este libro que presenté, es hacer un aporte, ayudar a que los dirigentes de Juntos por el Cambio se fortalezcan. Todos los que quieran ser candidato a presidente, bienvenido, porque Juntos por el Cambio necesita dirigentes valiosos, competitivos, con ideas, con propuestas... Y esto no descarta su candidatura. Entonces, terminando, y terminando. Y lo más importante es que el 23 es una eternidad para la Argentina. A mí cuando ustedes hablan del 23 digo que es una irresponsabilidad. Hoy estamos en serie, comprometidos... Estamos en serio comprometidos en defender la institucionalidad en Argentina. Defender que haya una elección transparente este año, para que los argentinos se puedan expresar, porque no nos queremos más el dedito que ha vuelto. ¿Vieron que volvió el dedito? Entonces ya no queremos el dedito, no queremos el atropello. Y queremos decirle a los argentinos que Juntos por el Cambio aprendimos de esta experiencia. Hoy realmente vamos a capitalizar todas estas autocríticas que hemos hecho. y todos nuestros dirigentes van a estar listos para... Señor expresidente... A todas las reformas que hicimos, que fueron muchas, positivas, agregarle las económicas con otro sustento, otro apoyo político y otra madurez de la sociedad. Y todos juntos vamos a encarar ese camino de desarrollo que necesitamos definitivo. Señor expresidente agradecido, y discúlpeme que lo interrumpa, que después me echan la culpa a mí, pero tengo que cumplir con los tiempos. Gracias a todos, la verdad que hicieron ustedes un gran programa y le agradezco al señor presidente que haya sometido a esta entrevista. Ansioso en interrogatorio, como siempre. No, no, ningún ansioso, pero tampoco puede responder... La ansiedad puede matar, ¿eh? Lo que sí están ansiosos, porque ya están anotando, José del Río y todo el equipo. Lo veo, ahí es José del Río, ¿estás José? Sí, sí, sí. ¿Estás ahí, José? Sí, vamos, nos vamos. Dale, volvemos enseguida, José, dale. ¡Gracias!